Hola, buenas. Hola, Manu. Hola, hola. Hola, Nico. Mirá la torta que me mandaste. ¡No! Dale. A ver, ¿le cantamos? Le cantamos. ¡Qué locura feliz! ¡Qué locura feliz! ¡Qué locura feliz! ¡Qué locura feliz! ¡Vamos! ¡Viva, gracias, Nico! ¡Viva, gracias, Nico! ¡Viva, eh! ¡Viva, eh! ¡Viva, eh! ¿Qué? ¿Cortarla? ¿Quieres soplar vos a tu vela? ¡Métele! Todo igual. ¿Cómo estás? Muchas gracias, ¿todo bien? ¡Bien! ¡Hola! Muchas gracias por venir, ¿eh? No hacía falta, va. ¿Quieres cortar y comer algo? ¿También cortar? Es un real ganas. ¡Del mío! Participó gente de España, de Porta Rica, de Rusia, de Polonia, México, Brasil... ¿Y los mensajes de España? ¡No me mandan! ¡Fernel! ¡No lo puedo creer! ¿Tiene la comida? ¿Qué? ¡No lo puedo creer! ¡Un vaso! ¡No lo puedo creer! ¡No lo regalo lo hicieron! Pero... ¿Cómo participó la gente? No entiendo. Eh... En... ¿Con los mensajes? Sí. ¿Y esto lo compraste vos? Sí. ¿En qué? No lo he.